Hoy una tarde, la verdad que muy linda para nosotros, porque creo que tener la visita de Carlos, tener la visita de Jorge, entregando aportes, fortaleciendo siempre nuestras instituciones, nuestras comunas, que tiene que ver siempre con la gestión que llevamos adelante los presidentes de comuna, que tenemos siempre el deber de trabajar para nuestra comunidad, para nuestra localidad, creo que hoy tenemos esta posibilidad de poder recibir a un ministro, de poder recibir a un vicegobernador, nos damos creo el lujo de poder tenerlos permanentemente visitando nuestras localidades y son ellos los que están trabajando junto a nosotros y nosotros siempre insistiéndole, pidiéndole todo tipo de ayuda y colaboración para poder llevar adelante nuestras instituciones y muchas veces los trabajos sociales que venimos desarrollando en las comunas. Así que quiero darles la bienvenida, tanto a Carlos como a Jorge y a los presidentes de comuna que se acercaron hoy para recibir este aporte y bueno, invitar siempre a las instituciones a seguir trabajando por las localidades, creo que es el deber de las comunas, es el deber de las instituciones fortalecer y siempre vincular el sector público con la localidad y con las instituciones. Eso es una herramienta que tenemos siempre desde la gestión y poder acercarla a la comunidad. Así que no tengo nada más para decir, agradecerles la presencia que hayan venido, que se hayan tomado un ratito para poder estar acompañándonos en esta entrega de aportes y bueno, los dejo con Jorge y con Carlos para poder, que también nos expliquen y nos cuenten todo el trabajo que se está haciendo a través del gobierno provincial. Todos sabemos que el primer eslabón del Estado son los presidentes comunales, las intendencias que es donde acude la gente ante las distintas necesidades. Entonces es muy importante la vinculación y el entrelazar la actividad de la comuna con la provincial. Bueno, este es un objetivo central en el gobierno de la provincia de Santa Fe que llevamos adelante con Miguel Lich. Y pensaba, también es una característica de este gobierno, la mayoría de los que llegamos al Poder Ejecutivo, hemos sido intendente, presidente comunal, varios ministros lo han sido y entre ellos Jorge, que fue presidente comunal, él nos lo dijo, de Arequitos, de su pueblo. Y creo que eso es importante porque sabemos de lo que significa la tarea a nivel municipal o a nivel comunal, y por eso la insistencia de Miguel en que estemos en el territorio, es decir, los presidentes comunales, destacó Santiago, los presidentes comunales necesitan la visita de los funcionarios, lo necesita la gente, porque más allá de la entrega que hacemos siempre hay vinculación y se conversa sobre otros temas, uno palpa las realidades, ve lo que está sucediendo en cada una de las localidades, las necesidades, allí es donde están. Y bueno, estos programas tienen que ver en la política social con la necesidad de no entregar solamente un subsidio para la cuestión alimentaria o un subsidio simplemente para la mantención del beneficiario, tiene que ver con generar actividad, empleo, generar trabajo. Y en la Argentina tenemos un grave déficit en lo que hace a trabajo. La gente en general busca empleo, y empleo hoy es más difícil que nunca poder satisfacer. En la Argentina sí hay trabajo, trabajo hay, que no es lo mismo trabajo que empleo. Y trabajo significa fomentar el trabajo de la iniciativa propia y apoyarlo para que los mismos se hagan y se hagan realidad, y no sólo desde la política social, sino también del trabajo que hace el Ministerio de la Producción y del trabajo también que necesitan los emprendedores y las pequeñas empresas que hoy están muy abandonadas a su suerte por las políticas nacionales que hoy, bueno, están menoscabando la posibilidad de que las mismas sobrevivan. Por eso hemos enviado, el gobernador ha firmado y el Ejecutivo ha enviado un proyecto a la legislatura para la creación de un banco, para que la provincia de Santa Fe vuelva a tener un banco que fundamentalmente sea un banco de inversión, es un banco para desarrollar las pequeñas y medianas empresas y las empresas que están funcionando en la provincia de Santa Fe. Ojalá que eso tenga la aprobación de la legislatura lo más rápido posible y será un paso muy importante para recuperar una palanca financiera que lamentablemente en otros tiempos y bajo decisiones políticas de otros gobiernos se perdió en la provincia de Santa Fe como fue la pérdida del Banco Provincial de Santa Fe. A partir de ahí, las políticas ya no son fijadas por el gobierno provincial, sino obviamente es una entidad privada que está en el mercado. Hoy en el mercado financiero es más fácil prestarle la plata al gobierno nacional que arriesgarla prestándosela a un emprendedor productivo. Ustedes escucharán permanentemente el tema de las LELIC. Bueno, toman el dinero del pueblo y se va del pueblo para ir a prestárselo a las LELIC al 50%, ahora lo toman en el 36 o el 35, no sé cuánto están pagando ahora, y lo prestan seguro al Estado Nacional. Pero así no fomentamos la actividad productiva, estamos encerrados en una cuestión financiera donde el crédito es muy caro y donde los factores de riesgo de los bancos hacen que sea más fácil prestarle al Estado que al sector productivo. El banco que se quiere crear es totalmente lo contrario, es un banco de inversión para fomentar, directamente no es un banco comercial para la especulación, sino para fomentar al sector productivo. Y bueno, en esa línea estamos, desde todos los ministerios, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Obras Públicas, fomentando la infraestructura, y el Ministerio de Infraestructura también, para que acompañemos desde todos los ángulos esto. Y el papel de los municipios y comunes es muy importante. Así también tenemos obras que de pronto los municipios y las comunes no pueden llevar adelante, que son muy importantes por su monto y por eso el gobierno provincial interviene. Muchas veces son obras municipales o comunales, pero la provincia interviene para que se pueda hacer, porque están fuera de sus posibilidades y los presupuestos que se tienen para hacer eso. Así que bueno, esto es parte de una política integral que venimos llevando a la provincia de Santa Fe y que bueno, que creo que marca una gran diferencia con lo que está pasando hoy a nivel nacional. Por suerte, es una provincia que está bien administrada, que tenemos los presupuestos equilibrados, las finanzas de la provincia están bien. Así que bueno, todo eso nos permite llevar adelante este gran trabajo. Quiera Dios que la corte falle, igual que para San Luis, es una deuda que tiene la Nación con la provincia de Santa Fe, no sólo con la provincia, sino también con los municipios y comuna por la parte que les corresponde, y eso sería un gran empujón para el desarrollo provincial de dinero que no vino antes. O sea, no es que viene una plata que ahora, digamos, viene por obra y gracia de alguien o de la corte. No, es dinero que faltó, son obras que faltaron antes, son cosas que no se... Claro, me dice acá 3 millones y medio de pesos para la comuna de San Carlos Sur. Es un importe importante para la comuna que le va a permitir hacer algunas cosas que se han venido postergando cuando ese dinero no vino. Así que digo, en eso tenemos que trabajar todos juntos, ahí no hay diferencias políticas, no hay diferencia de nada, la plata es de todos los santafesinos, de todos los municipios y comunes, y bueno, y en eso hemos tenido el acompañamiento de todos los sectores cuando fue requerido, y de todos los legisladores de todos los colores políticos. Así que es un rasgo institucional que yo siempre destaco de la provincia de Santa Fe. Más allá de cualquier distinción, hemos podido avanzar hasta acá porque hemos logrado políticas de Estado, acordadas con los intendentes, el presidente de comuna y con los legisladores de las dos cámaras. Senadores, ustedes saben, el gobierno tiene minoría, sin embargo, encontramos siempre los acuerdos necesarios para aprobar los presupuestos y el amplio plan de obra pública que se está haciendo en la provincia de Santa Fe. Así que bueno, yo les quiero agradecer, les quiero desear la mejor de la suerte para el futuro, para el destino de sus comunidades y decirles que cuenten con nosotros porque estamos siempre al lado para el desarrollo de la provincia de Santa Fe. Gracias.